Y siempre podrás disfrutar En Camp Crush En Camp Crush Mil aventuras vivirán La destrucción al manejar Es un viaje miligual En un Monster Truck genial Ven y vas a lo brutal Aquí en Camp Crush Vas a manejar Amigos grandes hay No lo pienses más En Camp Crush Ven en el motor Oye la canción Y siempre podrás disfrutar En Camp Crush En Camp Crush Amigos grandes hay No lo pienses más Tempo, Nérgida, Mega Rep Tiger Shark Destruye bien Bone Shaker Bigfoot Nada lo detendrá Es un viaje miligual Es un viaje miligual En un Monster Truck genial Ven y vas a lo brutal Aquí en Camp Crush Aquí en Camp Crush Vas a manejar Amigos grandes hay No lo pienses más En Camp Crush Ven en el motor Oye la canción Y siempre podrás disfrutar En Camp Crush En Camp Crush Ven en el motor Y siempre podrás disfrutar En Camp Crush Bienvenidos a Camp Crush 160 kilómetros de peligrosos terrenos Acrobacias increíbles Y obstáculos imposibles Este es el primer paso Para ganar la Copa de Campeones De Hot Wheels Monster Trucks Esa copa será mía No si yo puedo evitarlo Acepto el reto Deben conseguir Tres insignias Antes de que termine El verano Para poder ganar La Copa de Campeones Tres insignias Será fácil Eso es lo que crees Teman a la furia Este verano Tendrán tres retos de destrucción Para ganar insignias Primero La guerra de pintura Pinta a los demás camiones Para sacarlos de la competencia El último camión limpio Gana ¿Qué están esperando? Es más grande Es Hot Wheels Bueno Vamos Eso significa Fuera Hora de la guerra de pintura Ganen insignias Por estilo Habilidad Y claro Destrucción Vamos a empezar En sus marcas ¿Listos? ¡Guerra! ¡El verano llegó! Por fin He estado metida En el garaje Todo el invierno No puedo esperar Para darles una nueva pintura A estos camiones No tan rápido Rey 6 Ah Ser rápido Es lo mío Vive rápido Aplasta duro No hay lugar Para escapar Acepto El reto ¡Buen movimiento! ¡Por estilo supremo ¡Y movimientos de locura! ¡Nuestra insignia de artista salvaje va para Ray 6! ¡Eso es! ¡No es hora de presumir, Ray 6! ¿Un poco de ayuda? ¡Amo la guerra de pintura! Aunque nunca he sido muy bueno. Pero este año será diferente. ¡Tengo un nuevo plan! ¡Paciencia, Mon Shaker! ¡Ten paciencia! ¡Destruye y aplasta! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Sí! ¡Esto podría funcionar! ¡Podría ganar! ¡Soy un genio! ¡Funciona muy bien! ¡Cuidado, pie grande! ¡Aquí voy! ¡Oye! ¿A dónde se fue? ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Y aquí voy yo! ¡La guerra de pintura! ¡Se trata de dominar el arte de la ilusión! ¡Soy Bigfoot! ¡Y sí! ¡Soy bastante bueno! ¡Oye! ¿A dónde se fue? ¡Ya casi lo tenía! ¡Es el próximo año! ¡Ay! ¡El campo es lo mejor! ¡Puedes aplastar cosas! ¡Y triturarlas! ¡Ah! ¡Y estrellarte y cosas! ¡También me gusta eso! ¡Adoro el campo! ¡Aplasta y ruge! ¡Y con eso, Mega Greggs gana la insignia de destrucción! ¡Oh! ¡Qué forma de aplastar! Bueno, básicamente es todo un verano de destrucción. ¡Es increíble! ¿Eh? ¿Cuál guerra de pintura? ¡Ah! ¡Está lleno de mugre! ¡Ah! ¡Guerra de pintura! ¡Ya entiendo! ¡Ya entiendo! ¡Ya! ¡Ah! ¡No! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Adivina qué! ¡Cocre! ¡Soy gángster! ¡Nací para esto! ¡El ganador de esa insignia será mía! ¡Sólo queda un camión! ¡Ven aquí, Bigfoot! ¡Sal de donde quiera que estés! ¡Prepárate para la mugre, Bigfoot! ¿Qué estabas diciendo sobre mugre? ¡Ja, ja, 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 ja! Yo, eh... Perdí... Bueno, creo que podemos decir que soy muy bueno. ¡Muy bien! ¡Vengan aquí! ¡Buen trabajo el día de hoy! ¡A todos! ¡Pero Bigfoot es el campeón de la guerra de pintura de este verano! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Oh, sí! ¡Ahora veremos cómo le fue al resto! ¡Si no tienen una insignia, más vale que consigan una pronto! ¡Sólo quedan dos paradas! ¡Mañana competirán en dardo camiones! ¡Buena suerte! ¡La necesitarán! ¡Bienvenidos a Camp Crush! ¡En nuestro último reto de destrucción, nuestros camiones sobrevivieron a un reto de pintura! ¡En el que Bigfoot terminó en primer lugar! ¡Veamos si hoy pueden con el mayor reto de Camp Crush hasta ahora! ¡En una pista de choques que pondrá a los camiones frente a frente! ¡Aquí vamos! ¡Hora de calentar motores! ¡Muy bien! ¡Escuchen! ¡Es hora del segundo reto de destrucción! ¡Para ganarse un lugar en la Copa de Campeones de Hot Wheels! ¡Monster Trucks! ¡Observen! ¡Dos camiones bajarán por las rampas, volando por los aires directamente hasta un choque de camiones! ¡Veamos quién tiene la habilidad de chocar hacia el centro y lograr el aterrizaje! ¡Acepto el reto! ¡A Kunkster le gusta! ¡No tan rápido! ¡Esto es más que un típico choque aéreo! ¡Debajo de ustedes hay un objetivo! ¡El camión que aterrice más cerca del tiro al blanco se queda con la insignia! ¡Espero que el objetivo sea prueba de incendios porque estoy que ardo! ¡Espero que tengan sus refacciones! ¡Este es un reto de técnica! ¡Vamos a empezar! ¡Me encanta volar por los aires antes de morder a mi presa! ¡Observen! ¡Este será un verdadero festín! ¡Primero tenemos una pelea de revancha! ¡Race Ace contra Kunkster! ¿Estás listo para que te gane, amigo? ¡Acepto el reto! ¡Aunque no creo que vencerte sea ningún reto! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡A chocar! ¡Esa insignia es tía! ¡Lo siento, amigo! ¡Así se arregla una pelea de revancha! ¡Tres Ace, gana la primera insignia! ¡Eso es! ¡Vamos a la cámara de choques para verlo de nuevo! ¡Ambos camiones salieron volando! ¡Parece que puede ser de cualquiera! ¡Pero Race Ace hizo una reversa con 360 grados para salir victorioso y manda a Kunkster estrellarse contra los árboles! ¿Ayuda? ¡A continuación tenemos la pelea final entre Depredador y Legenda! ¡Tigershark y Bigfoot es su turno! ¿Puedo decirles un secreto? ¡Soy Bigfoot! Normalmente trabajo mejor en la tierra, no en el cielo. ¿Pero a quién no le gusta un nuevo reto? ¡En sus marcas! ¿Listos? ¡Aplasten! ¡Deman a la furia! ¡Deman a la furia! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Aguien! ¡Oh! ¡Woohoo! Supongo que ya sabemos quién es la bestia en la tierra, el agua y el cielo! ¡Tigershark se queda con la segunda insignia! ¡Woohoo! ¡Y Tiger Shark se lleva la victoria con su clásica mordida tiburón! ¡Puenan las pistas cuando estos mega motores chocan! ¡Tigershark usa su mandíbula para evitar los neumáticos de Bigfoot y aterrizar en el objetivo! ¡Veamos nuestro marcador para ver quién se acerca a la cima! ¡Y quién tiene que pisar el acelerador y obtener esa insignia de destrucción! ¡Race, Ace y Tiger están un paso más cerca de la Copa de Campeones! ¡Nos acercamos al final! ¡Demo Derby! ¡Megarex, entren ahí! ¿Se supone que debo asustarme? ¡Por favor! ¡No me malinterpretes! ¡El Dino Bobo será complicado! ¡Pero el truco es que vale más maña que fuerza! ¡Feet de esa...! ¿Quieres esa insignia? ¡Debes vivir rápido y aplastar duro! ¡Un tiro perfecto! Demo Derby se lleva la tercera insignia Además de una insignia extra por un tiro perfecto ¿Quién la va a superar? Los giros de Demo Derby convirtieron a Mega Greggs en Mega Basura Logró un ángulo perfecto para un impacto directo Y enviar a ese dinosaurio muy lejos Lo único que Mega Greggs aplastó son ramas de árbol Tú también, ¿eh? ¡Vamos a ver un choque! ¿Qué es blanco rojo y va a perder contra Bonshaker? Voy a apagar esas llamas, solo observa ¡Es más grande! ¡Es Hot Wheels! ¡Estoy pierdo! ¡Destruye y aplasta! ¡Destruye y aplasta! ¡Vuelan las chispas! ¿Veremos un segundo tiro perfecto? ¡No si yo puedo evitarlo! ¡Ay! ¡Oye! ¡Sí! ¡Y Bonshaker se queda con la cuarta insignia! ¡No regreses a la estación de bomberos aún, Five Alarm! ¡Ese movimiento del chorro de agua es el tipo de destrucción creativa que necesitamos en la Copa de Campeones! ¡Te has ganado una insignia especial de estilo! ¡No logré el objetivo, pero se sintió bien arruinarle la fiesta a Bonshaker! ¡Esto es todo por dardo, camiones! ¡Veamos el marcador para ver quién está en la cima! ¡Race Ace, Bonshaker y Demo Derby tienen la delantera! ¡Pero hay más destrucción en nuestro camino! ¡Sólo queda un reto más de Camp Crush! ¡Tomar la bandera! ¡Mañana veamos quién tiene los rines para manejar la estación de explosiones! ¡Pónganse el cinturón! ¡Será un camino con mucho movimiento! ¡Bienvenidos a la zona de explosiones! ¡Este lugar tiene más destrucción que una zona de choques de autos! ¡Wow! ¡Eso es mucha destrucción! ¡El primer equipo en tomar la bandera y traerla de vuelta gana una insignia para todo el equipo! ¿Ah? ¿Qué bandera? ¡Esa! ¡Wow! ¡Eso es todo? ¡Más vale que la zona de explosiones se cuide! ¡Porque aquí viene la destrucción! ¡El camión que logre traer la bandera para su equipo gana dos insignias! ¡Pero primero veamos la cuenta de insignias hasta ahora! ¡Parece que está muy cerca! ¡Pero puede ser para cualquiera! ¡Llegó la hora! ¡Si quiero ponerle mis neumáticos a esa copa de campeones de Hot Wheels Monster Trucks! ¡Tengo que tomar esa bandera! ¡No importa cuánta destrucción tenga que causar para obtenerla! ¡Muy atentos! ¡Tenemos dos equipos! ¡Equipo Rojo! ¡Fraise Eggs! ¡Demo Derby! ¡Bone Shaker! ¡Y Tiger Shark! ¡Contra el Equipo Azul! ¡Mega Greggs! ¡Big Foot! ¡Five Alarm y Gumpster! ¡Lo tenemos en la bolsa equipo Azul! ¡La plaza y Ruger! ¡Buena suerte camiones! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Te enviaré a la era de Piedra Mega Greggs! ¡Fuera de mi camino! ¡Aquí vamos! ¡Vive rápido y apla- ¿Qué? ¡Oh! ¡Esta es la era de Piedra Mega Rex! ¡No está mal! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Oh! ¡Eso es! Me he estado preparando para capturar la bandera todo el verano. En este juego debes ser rápido y poder enfrentar cualquier reto. ¡Eso es! ¡Oye, campeón! ¡Creí que necesitabas un empujón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias, Bonshaker! ¡Vamos! ¡Ve por la bandera! Solo admire el paisaje mientras gano esas insignias. ¡Oye! ¡Puedo ver mi garaje desde aquí! ¡Ja! ¡Si creen que unas trampas de humo van a evitar que obtenga la bandera, les espera una sorpresa! ¡Es hora de ganar! ¡Oye, Tiger Shark! ¿Quién es? ¡Trampa de humo! ¡A eso le llamo una broma de humo! ¡Aaah! ¡No! ¡No creo que fue graciosa! ¡Claro que sí! ¡Le daré a Mega Grex una insignia de chiste! ¡Oh, yeah! ¡Woohoo! ¡Eso es! ¡Wow! ¿De dónde saliste? ¡Ja, ja! ¡Lista para todo, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Así que... veo la bandera. Estoy solo... y pienso... ¡Es mía! ¿Quién puede salir, Marsh? Luego recuerdo que estoy en el equipo de Gungster. ¡Ah, no! ¡Ah, ha, ha, ha! Ah, es insignia de mí, ¿ah? Ah, ha, ha, ha! ¡Ah! ¡Soy gángster! ¡Gángster! ¡Somos del mismo equipo! ¡Ay, lo siento! ¡Ve por la bandera! ¡Ah, claro! ¡Eso es! ¡Gracias por ese puente! ¡Oye! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Woohoo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Te emana la furia! ¡Oh, oh, oh! ¡Tiger Shark lo logró! ¡Insignias para el equipo rojo y dos para Tiger Shark! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Bien hecho, Tiger Shark! Oye, ¿dónde está Race Ace? ¡Oye, mira eso! ¡Ganamos! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Felicidades! ¡Muy bien, Monster Trucks! ¡Sobrevivieron a Camp Crush! ¡Veamos esas insignias! ¡Ahí lo tienen! ¡Tenemos a nuestros camiones monstruo para la Copa de Campeones de Hot Wheels! ¡Monster Trucks Race Ace! ¡Debo Derby! ¡Bone Shaker! ¡Y Tiger Shark! ¡Sí! ¡Están a un neumático de la Copa de Campeones! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Gracias! ¡Voo! ¡Hoo! ¡Bone Shaker! ¡Hey, si! ¡No! ¡Bone Shaker! ¡Gracias!